Bienvenido, bueno, vamos a esperar ya, gran emoción, además se han dispuesto danzas folclóricas María Ángel para recibir a la reina y aquí la tenemos, aquí la tenemos, Estefanía. La corona de la Virgen, que es esta cajita, la réplica de su corona de la Virgen, lo que le ofreció a la Virgen, a la Divina Pastora. Bienvenida, Estefanía. ¿Qué tal? Bueno, las primeras palabras de la reina acá en el Estado Blanco. Mira, sumamente emocionada, con ganas de ya verme a mi Virgencita, mire, con toda esta gente maravillosa aquí recibiéndome, qué bellos, que estoy segura que desde muy tempranito están acá recibiendo solos. Bueno, Estefanía, te espera el Callejón de Honor, el Callejón de Honor, nosotros también te vamos a escoltar, a acompañar aquí atrás. Por supuesto, llevándole María Ángel estas imágenes que son históricas y que además nos llenan de mucho cariño y de mucha emoción. Nuestra flamante sexta Miss Universo, su primera visita oficial a un Estado del interior del país, en esta oportunidad al Estado Lara, para cumplir una promesa con la Divina Pastora. La recibe, por supuesto, el arquitecto Alcibiades Vázquez, que es el gobernador encargado, le hace entrega de un hermoso ramillete y, por supuesto, también una delegación de los poderes públicos de acá del Estado. Las palabras que ahí están intercambiando, como podemos ver también, tenemos, bueno, música, tenemos la presencia de la coral, de la orquesta sinfónica juvenil de Lara. También tenemos unas lindas niñas, vestidas, por supuesto, ataviadas con el folcló venezolano y cargan en la mano la bandera del Estado Lara. Y ahora las primeras palabras de Estefanía en el Estado Lara. Bueno, y estamos viendo a Estefanía, que recibe ese homenaje, con ese golpe tocuyano, típico del Estado Lara. Se han dado cita a muchísimas personalidades en el aeropuerto Jacinto Lara. Hay niños esperando a Estefanía, porque la ilusión de los niños con este triunfo de Estefanía ha sido increíble. Ayer vivimos momentos muy bonitos en nuestro estudio. Ahí está, bueno, una representación muy significativa, como lo decía Oman, de todo el Poder Ejecutivo del Estado Lara, de todas las personalidades que han preparado este homenaje para recibir a Estefanía y que la van a acompañar hasta la Iglesia Santa Rosa. Además, Leo, que tal cual como estaba previsto, a las 10 del punto de la mañana, Estefanía estaba pisando suelo carence. Ahí van a decir sus primeras palabras. Me encantada y agradecida de estar en su tierra. Mira, qué emoción, qué alegría verlos todos acá. Sé que estamos muy tempranitos preparando todo para mí. Y, bueno, vengo a visitar a mi virgencita de la pastora, que es muy pequeña, me ha hecho muchos milagros en mi vida. Logré esta hazaña gracias a cada uno de ustedes, venezolanos, y gracias a mi virgencita, Barquisimeto. Espero que compartan conmigo todo este grandioso día, lleno de emociones, lleno de sorpresas. Gracias por este hermoso recibimiento. Y, bueno, que da Estefanía Fernández para largo y para rato, y que viva el estado de Barquisimeto, que siempre me ha recibido con los brazos abiertos. Un beso para todos. ¡Qué bonito! Así fueron las palabras de nuestra querida Estefanía. Estamos, bueno, esperando el protocolo, por supuesto, porque están los miembros de los medios de comunicación social del país, querida María Ángel, que desde temprano están haciendo la reseña, y están con mucha expectativa por escuchar y por ver a esta hermosa reina de belleza. ¡Qué emoción! Como les decíamos desde temprano, un despliegue repleto de tradición llega directo al corazón de Estefanía y de todos los venezolanos. Y como lo decíamos antes de salir de Caracas, los invitamos a que se vengan todos a Barquisimeto a través de las cámaras de portadas en este momento. ¡Claro! Convocamos a toda Venezuela. Además, esta es la pantalla que en este momento tiene conectado con el corazón a todos los venezolanos. Nuestra flamante reina de belleza dentro de pocos minutos va a abordar. ¡Omán, tú nos escuchas! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Qué maravilla, hermano! Bueno, nosotros siguiendo acá toda esa emoción. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está la gente? ¿Qué expectativas hay? Sabemos que Laura está en Santa Rosa, donde está la iglesia de la Divina Pastora. Pero cuéntanos un poquito qué es lo que se vive allí, los grupos que tenemos en pantalla. Creo que te escuché que hay unos niños cantores. ¿Omán? Creo que puede estar en la caravilla que está allá. ¿Omán está bailando golpes en tu cuya? Yo creo que eso es lo que le pasa. Pero mira, ahí se ve que reina de la tranquilidad, reina de la paz, reina de la alegría, reina de la emoción, por lo que, por este día tan histórico. Y reina Estefanía. Y reina Estefanía. Y bien, música tradicional del Estado, un homenaje para ella. Y justo a pocos metros de Estefanía está esperándola un carro antiguo, convertible, donde ella va a recorrer las principales avenidas de la ciudad. Y va a estar allí pasando por la Plaza Bolívar. La gente va a tener oportunidad de verla, de estar ahí viendo a Sumis Universo, a su reina. Mariana, aló, aló. Que hay muchos niños esperándole las avenidas. Mariana, ¿me escuchas? Yo no te puedo escuchar, pero yo... Tú sí, Osman. Ayúdanos, otra. Yo sí te puedo escuchar, yo sí te puedo escuchar. Ok, Osman. Estefanía va a hacer un recorrido por el Estado Lara. Hay personas ya posadas en las calles esperando el trayecto de Estefanía hacia Santa Rosa. Así es. Por supuesto, también se va a manejar un paseo por todo el Estado Lara. Va a haber una parada especial en la carrera 19, donde se encuentra el Teatro Juárez. Y allí se va a hacer un pequeño homenaje. Ella no se va a bajar del vehículo, sino que va a saludar. Y ahí le van a hacer entrega de unos regalos, unos obsequios que tienen preparados para ella. Luego en la Plaza Bolívar habrá estado allí. Ahí está el vehículo, ¿no? Aquí tenemos el vehículo. Aquí tenemos el vehículo. A punto de abordar el vehículo, que es una belleza, un vehículo antiguo. Un Bel Air, un Bel Air de 1953. ¡Qué belleza, Osman! Y ustedes, tú imagínate cómo se van. Vamos, Estefanía, entre, por favor. Acompáñala, Osman. Aquí está. Para que comience esta caravana. Que toda la gente de Barquisimeto está esperando desde temprano en las calles. Con la presencia de todos los medios de comunicación, abordándola. ¿Hay declaraciones? Las declaraciones. Y, por supuesto, bueno, la euforia. Es la sexta corona que recibe Venezuela. Y aquí el Estado Lara y Benevisión están votando la Casa por la Ventana. Ha venido para homenajearla. Los golperos del Cotullo, patrimonio cultural viviente del Estado Lara. También, por supuesto, danza popular. Estar en los medios de comunicación intentando hacer su trabajo. Y muchos anonadados por la belleza de esta mujer venezolana. Que hoy, por supuesto, es historia. Que hoy cumple un sueño, Osman. Y una promesa. Porque Estefanía siempre soñó con estar allí en el templo, en Santa Rosa. En la iglesia de la Divina Pastora. Agradeciéndole por todas las cosas. Todos los milagros que le ha cumplido en su vida. Y que ahora le cumplió un sueño que parecía un imposible. Pues hoy está nuestra Estefanía Fernández allí, frente a frente a la Divina Pastora. Dándole gracias delante de todos los venezolanos que puedan seguir estos momentos. Gracias a las cámaras de Venevisión. Ahí está la reina saludando a su pueblo. La reina saludando a su pueblo. Y nosotros también emocionados. Aquí estoy con mi compañera María Ángel. Ya estamos listos para irnos para Santa Rosa. Y esperar allá a nuestra querida Estefanía. Porque hay muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Te puedo comentar que el presbítero Badobio Durán va a ser la persona encargada de hacer la misa en honor a la Virgen. Y esto lo hace por petición de la propia Estefanía. Porque ellos ya han hablado y se conocen. Y Estefanía ha participado en varias misas. En las hermanas religiosas de este padre. Opa, me comentaba que dentro del recorrido que va a ser por parte del Estado Lara de Barquisimeto. Tiene una parada en el Teatro Juárez. Que es un emblema de la ciudad. Y que le van a hacer un pequeño homenaje. ¿Sabes de qué se trata? Lo que va a pasar ahí en el teatro. Sí, se está haciendo un homenaje a ella. Con danzas populares. Con cantos emblemáticos del folclor. Se está realizando esto para rendirle tributo del gremio artístico, cultural del Estado Lara. De la capital musical de Venezuela, hermano. Claro, claro que sí. Eso va a ser en el Teatro Juárez. Y lo vamos a disfrutar, por supuesto, en vivo a través de Benevisión. Porque estamos haciéndole cobertura a todo el recorrido. Que hará nuestra querida Sexta Miss Universo, Estefanía Fernández. Aquí estoy con María en el emocionado y contenta. Contentísima, compartiendo con toda la gente que está aquí en el aeropuerto. Aquí tenemos a los niños de la orquesta del Estado Lara, a los cadetes. A la gente muy emocionada. Y ya gran parte de todas las personas que estaban aquí recibiendo a Estefanía salieron de la caravana. Y nosotros ya estamos a punto también de abordar algún vehículo o una moto. Así es, yo creo que en moto, en una vano iremos. Ya estamos listos para... Gracias. Gracias. Gracias.